Queremos factorar y resolver las ecuaciones cuadráticas dadas. En este video, estaremos revisando el factor agrupando la técnica. Mirando nuestro primer ejemplo, la mitad del trabajo ya se ha hecho para nosotros. Aviso de que estos dos productos contienen un factor común de x, 2. Por lo tanto, en este caso, vamos a factorar el factor binomial común de x, 2 de estos dos productos. Así que si factoramos la cantidad x, 2, avise como dejaremos con la cantidad x más 7. Y este producto es igual a 0. Ahora puedo utilizar estas propiedades 0 del producto para resolver esta ecuación. Si este producto es igual a 0, entonces el primer factor de x, 2 debe ser igual a 0, o el segundo factor de x más 7 debe ser igual a 0. Así que si agregamos 2 a ambos lados de la ecuación, tendríamos x igual 2 y para esta ecuación aquí, si restamos 7 en ambos lados de la ecuación, tendríamos la solución x igual menos 7. Así serían las dos soluciones para la ecuación cuadrática original, pero normalmente el factor de agrupación se utiliza cuando tenemos 4 o 6 términos. Para revisar el factor agrupando la técnica, comenzamos dividiendo el polinomio en la mitad y luego factoramos el mayor factor común de estos dos términos a la izquierda, y luego factoramos el mayor factor común de estos dos términos a la derecha. Lo que esperamos es que tengamos un factor binomial común, como dimos en el primer ejemplo. Así que el mayor factor común de 3x cuadrados más 6x sería 3x. Así que factoraremos 3x de los primeros dos términos, dejarnos con x más 2. Luego el mayor factor común de 4x y 8 sería 4. Así que factoraremos un 4, así que poneremos más 4, eso nos dejará con un factor de x más 2 y esto sigue igual a 0. De nuevo es buenas noticias porque aviso como estos dos productos contienen un factor común de x más 2. Y ahora factoraremos el factor binomial común. Así que si factoramos x más 2, avise como estamos dejando con la cantidad 3x más 4. Y de nuevo tenemos un producto igual a 0. Así que el primer factor de x más 2 debe ser igual a 0. El segundo factor de 3x más 4 debe ser igual a 0. Entonces, si resolvemos esta primera ecuación para x, restaríamos 2 en ambos lados, que nos daría x igual menos 2, luego resolver 3x más 4 igual 0. Comenzaremos restando 4 hexaneutones a ambos lados. Esto nos daría 3x igual menos 4 dividir ambos lados por 3. Esto sería 1x o solo x tenemos x igual menos 4 3. Así estas son las dos soluciones para la ecuación cuadrática original. Miraremos dos ejemplos más en el siguiente video.